¡Suscríbete al canal! Lares, W227DR93.3 FM Aguadilla y WZET92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. ¡Suscríbete al canal! Estamos físicamente localizados en la carretera 129 en el kilómetro 25.5, eso es, frente a Café Oro. Aquí estamos para servirles y para ministrar y bendecir al Señor y si tenemos una necesidad, aquí le podemos recibir y el Señor está cerca a aquellos que le buscan. Nos pueden contactar a través de Facebook, a través de nuestra página web ciudaddelreypr.com y en Facebook por Ciudad del Rey PR. Igualmente, estamos en YouTube y nuestro número de teléfono es 787-897-4523. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo la palabra con ustedes y vamos a empezar primero orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti como tus hijos, Señor, adorándote, exaltándote y reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pido, Padre, que cada palabra que nosotros hablemos aquí en este día sean las palabras que tú tienes para el corazón de tus hijos y tus hijas que escuchan. Aquellos, Señor, que están necesitando que tú les hables, Señor, que tú toques su corazón, mira las necesidades de las personas que nos escuchan y te pido, Señor, que tengas misericordia y que obres a favor de cada persona, Señor, que se acerca a ti. Ponemos este momento en tus manos, Señor, y te damos las gracias por la oportunidad de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, yo creo que muchos de nosotros nos consideramos cristianos, ¿verdad? Decimos que conocemos a Jesús, que hemos escuchado la palabra, ¿verdad? Que dice que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. salvación. Y salvación significa, nosotros sabemos que cuando nosotros morimos, hay una vida eterna. Puede haber una vida eterna en el cielo o puede haber una vida eterna separada de Dios. Pero nosotros hemos escuchado y sabemos que Dios dio a Jesús, su Hijo, para que nosotros tuviéramos un camino hacia Dios. Hemos escuchado y sabemos, entendemos que Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, Él no tiene mancha ninguna. Nosotros, sin embargo, somos personas que hemos pecado. Y por lo tanto, hay una distancia, una separación naturalmente entre lo que es santo y lo que es pecador. Sin embargo, la buena noticia es que Jesús, Dios nos dio a Jesús, que viene a ser ese puente que nos conecta con Dios. Nosotros, como somos pecadores, no nos podemos acercar a Dios, porque si nos acercáramos a un Dios que es santo, tendríamos que morir, como Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Así que Dios lo que hizo es que nos dio a Jesús. Y Jesús, entonces, nos limpia de nuestros pecados. Es con ese corazón limpio, arrepentido de nuestros pecados, que nos acercamos a Dios con Jesús en el medio, como nuestro mediador. Y yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra en algún momento. Y si no la has escuchado, pues quiero compartir contigo en Romanos, ¿verdad? La Biblia es la palabra más certera. Así que voy a compartir con ustedes en Romanos 3, versículos 23 al 25. Y lo voy a leer de una versión más moderna y fácil de entender. Entonces, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. ¿Ves que habla de una distancia? Hay una distancia entre Dios y nosotros porque nosotros pecamos. Pero hay un pero. En el versículo 24 dice, O sea que Dios pone a Jesús para declararnos inocentes de nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Dice el versículo 24, Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Así que si en algún momento tú entendiste esto, que hay una separación entre Dios y nosotros, porque dice que todos somos pecadores y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que es lo que dice en la Reina Valera, la versión más antigua que usamos de la Biblia. Esto, si ya tú entendiste eso y en algún momento tú fuiste a una iglesia, a una congregación, y le diste tu corazón a Jesús, dijiste, me quiero arrepentir de mis pecados y quiero que Dios me acepte como su hijo, tú debes haber hecho una oración en donde tú le invitas a Jesús a entrar a tu corazón como salvador. Si no, si lo hiciste, debería ser una oración similar a la que voy a hacer ahora y si no lo hiciste, te invito a hacerla conmigo. Si tú quieres estar cerca de Dios, debería haber sido una oración así y si no la has hecho, te invito a repetirla conmigo. Señor Dios, perdóname por mis pecados y límpiame de ellos. Acepto a Jesús como mi salvador. Por su sangre soy limpio de mis pecados. Él murió en la cruz por mí. Entra en mi corazón. Hazme tu hijo. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén. Si por casualidad tú hiciste esta oración con nosotros, te invito a que nos contactes por teléfono, por Facebook, por la página web, por Messenger. Tenemos muchas formas de contactarlo. Pero quiero hablar de otra cosa en el día de hoy. Digamos que ese es el primer paso. Nosotros nos consideramos cristianos. Pero quiero hacerte una pregunta. Si tú has aceptado a Jesús como tu salvador. Tú estás viviendo como hijo del rey. Dios es rey. Tú eres un rey. Eres príncipe. Eres hijo de Dios. Tu vida demuestra que tú eres hijo de Dios. O tomaste esa decisión en algún momento de tu vida y no has visto un cambio en ti. O sea, nosotros, yo creo que Dios quiere más. Y el título de este mensaje es Dios quiere cambiar tu vida. Ese es el título del mensaje. Porque nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador. Pero hay más. No es solamente decir Jesús es mi salvador. Es que yo quiero seguir a Jesús. Yo pensaba y reflexionaba en este día. Y yo decía, ¿cómo puedo explicarle a la gente lo que significa seguir a Jesús? Y me imaginé este caso. Imagínate. Cierra tus ojos. Imagínate como si Jesús estuviera vivo en el día de hoy en carne. Jesús está vivo, pero dice que está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Y también está en nuestro corazón. Pero imagínate que Jesús fuera un hombre de carne y hueso, así con el pelo largo como nos lo imaginamos, caminando por las calles del pueblo del Ares, por las calles de tu barrio, por las calles de tu urbanización, donde tú vivas. Si nosotros somos cristianos y seguimos a Jesús, debería ser que nosotros andamos detrás de esa persona, por ahí, por las calles del pueblo, escuchando lo que Jesús está predicando, obedeciendo lo que le está diciendo. Esos son los que siguen a Jesús. Ahora bien, si Dios quiere cambiar mi vida, yo acepte a Jesús como mi salvador. Jesús está en mi corazón. ¿Cómo Él me cambia si yo no lo puedo seguir físicamente? Básicamente, yo tengo que entrar en la palabra de Dios. Porque ahí es donde Jesús nos dejó la forma de llevar nuestra vida. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Si Dios, Jesús, es la autoridad máxima en mi vida, si Él estuviera caminando hoy por las calles del Ares, yo quisiera estar siguiéndolo. Y la pregunta es, ¿lo estamos siguiendo? ¿Cómo seguimos al Señor? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Cómo Él puede cambiar mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Y eso se encuentra en la palabra, en la palabra, en la Biblia. Dios conoce que nosotros somos seres humanos y que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza. Si nosotros quisiéramos ser otra persona, es como cambiar la identidad, dejar las cosas que éramos atrás y venir a ser una nueva persona. Eso es bien difícil, hermano. Tal vez usted ha tratado muchas veces de cambiar unas cosas en su vida y no ha podido. Pero quiero decirle y anunciarle que Dios no nos dejó solos en este proceso. Dios dice la Biblia que Él nos dio el Espíritu Santo para hacer esa obra de transformación en nosotros. En 2 Corintios 3, versículo 18, en la versión Palabra de Dios para todos, dice, Con la cara descubierta, o sea, que no hay nada que nos tape, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. O sea, que estamos enfocados en Dios. Y dice, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. La palabra clave ahí, transformados. Somos transformados cuando nos enfocamos en Dios. Y cómo ocurre eso, dice el versículo. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu, del Espíritu Santo. Así que, lo que la palabra nos está diciendo es, hermano y amigo que nos escucha, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, y tienes una necesidad de cambio en tu vida, y ves que no ha pasado nada, te invito a que abraces esta palabra. Que cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nuestra mirada está fijando en Dios, dice 2 Corintios 3, versículo 18, empieza un proceso de transformación en nuestra vida, y no por nuestro propio esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestros pensamientos. Y quiero explicar que a veces nosotros quisiéramos que Dios cambiara todas las circunstancias que nos rodean, que nos están causando problemas. Y hermano, Dios puede hacerlo porque Dios es un Dios que obra milagrosamente, más allá de lo que nosotros podemos pensar que Dios puede hacer. Sin embargo, muchas veces, el comienzo de una transformación no es porque Dios cambie nuestras circunstancias abruptamente por un milagro, sino que Dios cambia nuestro pensamiento, nuestro corazón. Así en palabras, como diríamos, por ahí, en vez de ver el vaso medio vacío, ¿verdad?, que está a mitad de llenarse, nuestra mente comienza a entender que el vaso está a mitad lleno. En vez de ser negativos, podemos verlo de otro punto de vista. Y esto es importante porque la mente es lo que gobierna muchas veces nuestras acciones. Si queremos cambiar por nuestra propia fuerza, muchas veces no podemos, porque nuestra mente nos lleva por otro camino y nuestras acciones nos llevan a alejarnos de Dios. Pero Dios quiere que tú sepas que si tú aceptaste a Jesús como tu salvador, ya tú eres hijo, eres recibidor, receptor del Espíritu Santo en tu vida. Y solo tienes que acercarte a Él, mirarlo a Él, enfocarte en Él, leyendo la palabra y buscándolo, es donde nosotros vamos a empezar a recibir esa transformación. Dios entiende que en tu vida pueden haber unas circunstancias bien difíciles y que tú necesitas un milagro. Pero Dios quiere que en ese proceso difícil tú te acerques más a Él. El propósito de Dios para ti siempre va a ser de bendición. Y vamos a verlo luego en Romanos 8, 28, que dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito y que le aman. Así que entendemos que aún ese proceso difícil por el cual tú estás pasando tiene un propósito. Y que lo que Dios quiere es que te acerques más a Él. Dice Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, ahí podemos escuchar que dice despojaos, quítate el viejo hombre, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo yo renuevo la mente? ¿Cómo yo renuevo la mente? El único que puede cambiar mis pensamientos. Lo que yo entiendo que yo soy y mi identidad es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Buscando la palabra. Congregándome en una iglesia. Orando. Ayunando. Romanos 6, versículo 6 dice, Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos versículos, tanto el anterior que leí, que dice despojaos del viejo hombre, como este que dice que el viejo hombre fue crucificado, hablan de un proceso de dejar atrás las cosas viejas. Crucificar significa morir. El viejo hombre, las viejas acciones quedan atrás. Lo que tú eras antes, Dios lo quiere cambiar. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú vivas como hijo del rey. No quiere que vivas como un plebeyo, un pordiosero que no tiene padre, que no tiene amor en su vida, que no tiene esperanza. No, no, no. Tú has sido comprado y el precio fue Jesús. Jesús murió por ti. Tú eres valioso en los ojos del Señor y Dios quiere cambiar, alterar tu futuro. Nadie te puede decir, ah, pero es que tú eras esto o tú hiciste esto o aquello o lo otro. Sí, es cierto, pero Dios te dice hoy, hoy te cambio. Hoy eres nuevo. Hoy eres mi hijo. Hoy vienes a ser transformado por el poder del Espíritu Santo y nada ni nadie puede venir a cambiar ese nuevo sello que hay sobre ti. Eres hijo del rey y vengo a transformar tu vida. Si tú confías en el Señor, si tú crees en Dios, si tú crees en los propósitos de Dios para ti, entonces tienes que comprender que la voluntad de él para ti es buena. Y no es porque lo dice Yari Marín, no porque lo dice alguien en Ciudad del Rey, porque lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 12. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, que eso significa no hagas lo que todo el mundo está haciendo. Dice, si no transformados de nuevo, la palabra transformación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra vez está hablando de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que el propósito por el cual tú fuiste creado se cumpla en ti. Que las situaciones del pasado, que las decisiones te llevaron a hacer otra cosa. Eso es vieja criatura, eso es pasado. Pero si tú hoy decides seguir a Jesús de verdad, un proceso de transformación de tu mente va a comenzar. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, eso significa que todo lo que Dios quiere hacer contigo, todo lo que está pasando en tu vida, si tú estás caminando con Jesús, si tú estás caminando con Dios, si tú estás buscándole, todas esas cosas van a obrar al final para tu bien. Amados, es como un niño cuando está en la escuela y estamos tratando de enseñarle a escribir y a leer. Tal vez el niño no quiere, no entiende, por qué me obligan, por qué tengo que aprender a escribir, por qué tengo que aprender a leer, por qué. Yo quiero jugar, yo quiero hacer otras cosas. Pero al final, el propósito del padre o del familiar es bueno para el niño. La misma cosa nos pasa a nosotros en nuestra vida. Tal vez no entendemos por qué estamos pasando por ciertas cosas en nuestra vida. Pero Dios lo que está diciendo es, hijo o hija, todas las cosas que están pasando obran para bien. Todas las cosas que están pasando ayudan a tu desarrollo. Pero es el momento de llevar esta relación que tú tienes con Dios al próximo nivel. Aceptaste a Jesús como salvador. Entiendes que Jesús es la autoridad máxima en tu vida y que tú lo necesitas. Él quiere que tu vida cambie con esa decisión. Que seas lleno del Espíritu Santo, que viene a transformar nuestros pensamientos. Que venga a transformar tus acciones. Que tu fe sea aumentada. Y hermanos, usted sabe lo que pasa cuando nuestra fe aumenta. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios que intervenga en nuestra vida, que haga un milagro a nuestro favor, nuestra fe tiene que estar grande, crecida, fortalecida. Que sepamos lo que estamos pidiendo. Y eso pasa cuando nosotros estamos buscando al Señor. Hermano, si estamos buscando a Jesús, si estamos buscando al Señor, debemos estar leyendo la Biblia. Si usted no entiende la Biblia, busque una iglesia donde le expliquen. Busque reunirse en una congregación. Si usted tiene una relación con Jesús, debe estar orando. Debe estar buscando personas que tengan ese pensamiento de buscar a Jesús. En los boricuas diríamos, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted sabe que si nosotros queremos ser transformados para vivir una vida de hijos del Rey, debemos caminar con esas personas que andan buscando lo mismo que nosotros. Y este es el momento, esta es la oportunidad de tomar esa decisión, de llevar nuestra relación al próximo nivel, de buscar más profundidad con el Señor, de buscar seguirle. De nuevo, les invitamos, lleva tu relación personal con Dios a otro nivel. Él quiere transformar tu vida. Si logramos confiar de verdad, nosotros podemos soltar entonces todas las cargas, hacer que nuestra fe aumente y pedirle a Dios que nos ayude con nuestros problemas, con nuestras situaciones y Él obrará de acuerdo a su voluntad para nosotros. Este es el momento de transformación. Este es el momento de cambio. Debemos buscar a Dios en lo íntimo, en lo secreto, para que Él obre un milagro de transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Así que te invito, amados, si este mensaje es importante y tú lo entiendes en tu vida y en tu corazón, te invito a que nos contactes. Nosotros estamos aquí reunidos los domingos por las mañanas, a las 10 de la mañana, puedes llegar aquí. También estamos los jóvenes los viernes a las 8 de la noche y hay otras reuniones durante la semana. Igual nos puedes contactar por Facebook y todos los otros medios de contacto que les dije anteriormente. Vamos a tomar un momento y vamos a orar. Si tú te sientes como que la garganta se te aprieta o el corazón se te aprieta, hermano, el Espíritu Santo te está invitando, invitando. Ven, acércate a mí, acércate a mí. Vamos a orar. Señor y Padre amado, en este momento yo te presento a cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que tú obres en cada corazón porque tú quieres tener una relación de intimidad con cada uno de tus hijos y tus hijas. Yo te pido, Padre amado, que aquellos que te han conocido o que no te han conocido y están por conocerte puedan llevar esa relación al próximo nivel, una relación donde el Espíritu Santo cambie sus pensamientos y su corazón y los transforme en verdaderos hijos del Rey. Tu voluntad para tus hijos es buena. Tu voluntad es agradable. Tu voluntad es perfecta. Te pido, Señor, que obres a favor de tus hijos y tus hijas. Señor, que cada necesidad que ellos tienen de sanidad en el nombre de Jesús, ahora hablamos sanidad a aquellos que nos están escuchando. Padre santo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, tú eres nuestro médico por excelencia. Por la sangre de Jesús hablamos sanidad a aquellos que están escuchando y creyendo en fe, en el nombre de Jesús. Padre, trae provisión a aquellos que están en necesidad económica. Señor, trae libertad a aquellos que están en problemas en su mente o en su corazón, emocionales, depresión. En el nombre de Jesús trae paz. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador y a ti clamamos porque tú eres Dios todopoderoso. Cada persona que escucha, cada necesidad la ponemos en tus manos, Señor. Creemos y confiamos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos. Y aquí estamos, como les dijimos, todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí en Ciudad del Rey, en Lares, carretera 129, kilómetro 25.5. Dios les bendiga mucho y que tengan un bonito domingo. Sean bendecidos. Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad del Rey, en Lares. Te esperamos el próximo domingo, aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Eres yo. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.